con su venia, senador presidente, yo lo único que pido es que seamos serios en el trabajo parlamentario, en ningún momento se busca violentar la normatividad, pero sí dejar claro que aquí se dijo que se votaría un resolutivo y de repente, pues nos sorprenden con ocho resolutivos a los que ni siquiera se había dado lectura para someterlos a consideración de esta asamblea. Qué bueno, gracias por permitirme tomar el uso de la palabra para hablar sobre este tema y sí ser clara también con el coordinador del PRD en este Senado, por supuesto que encontramos una ruta para desahogar estos puntos de acuerdo, pero encontrar una ruta no significa callar ante lo que está ocurriendo en la ciudad con respecto a la línea doce del metro. Me queda claro también que vamos a seguir discutiendo este tema, hay mucho que decir sobre este este tema y yo sí quiero solamente hacer hincapié a un a un punto que nos inquieta a los senadores de acción nacional. Primero, ¿quién le va a resarcir las horas hombre perdidas a los trabajadores y a los estudiantes que hoy no están llegando a tiempo a su destino? Y sobre todo, no tienen el recurso, si no logran subirse a uno de los trescientos camiones que dispuso el gobierno de la ciudad, no cuentan con el recurso para poder llegar a su destino. Y hablando también sobre la tarjeta electrónica, ¿en qué tarjeta electrónica? Yo me preguntaría, ¿le van a reembolsar las tres a cinco horas perdidas al día en el tránsito a los vecinos de la delegación Tláhuac? ¿Y quién va a pagar este daño millonario a la imagen de la Ciudad de México? Son muchos cuestionamientos los que nos hacemos hoy. Yo quiero, yo quiero hablarles solamente sobre el sobrecosto que equivale a los siete mil millones de pesos y quiero equipararlo y compartirles a ustedes que pudo esto haber alcanzado para construir dieciséis hospitales como el Hospital General de Tláhuac. Hubiera alcanzado para construir casi dos segundos pisos como el de periférico, que por cierto, aquí se habla de transparencia, se habla de rendición de cuentas y yo quiero decirles que hoy en día todavía no conocemos la información porque está reservada sobre los segundos pisos. Y por último, también hubiera permitido pagar por dos años el programa de apoyo a madres solteras y un año y medio del programa de apoyo a adultos mayores a más de trescientas cincuenta mil personas. Yo espero que podamos tener un debate más en este Senado sobre la línea doce del metro y si tanto nos inquieta también muchos otros temas de posible corrupción, la posibilidad también de tener aquí una comisión que se encargue de investigar lo que está ocurriendo en línea doce del metro. Es cuanto y gracias por darme el uso de la palabra. Gracias. 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 Gracias.